Nadie hay en la avenida, nadie hay debajo del parol Hoy el bar está cerrado, todo temprano terminó Pero tu corazón si late, pide acción Nadie te acompaña, te falló toda la raza humana Tienes que bailar sola, bailar solo el rock Tienes que bailar sola, bailar solo el rock Tenías puesto tu mejor traje, tu mejor humor Una botella a bailar solo el rock Terminaste la bebida, cansada ahora estás de bailar Ahora tacto, tacto Tienes que bailar sola, bailar solo el rock Tienes que bailar sola, bailar solo el rock Tienes que bailar solo el rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!